¿Por qué antes Nacional y Peñarol estaban al nivel de los top de América y hoy, el fútbol que nosotros vemos, no, no, no están ni cerca? No clasifican, no te llevan a un cuarto de Copa ni en pedo. Sin querer contestaste la pregunta vos mismo. Cuanto más ves, te vas a dar cuenta si el equipo viene bien o viene mal. Si el país sube o baja. Si no viste nada, vas a decir que Uruguay anda bien porque se lo cambió. La gente que vio fútbol, vio al Peñarol Nacional, sabe qué va a decir, va a coincidir conmigo. Uruguay está en decadencia. Pero para eso tenés que ver. Cuanto más ves, más tenés decisión para saber si baja o sube. Si no ves nada, no podés comparar. La selección no marca el nivel de un país. Porque si tenés 50 millones de habitantes y juntás 11 jugadores y salís campeón, no quiere decir que el país ande bien. Vos te das cuenta si un país anda bien fútbolísticamente, si los equipos de ese país tienen buenos jugadores y buenos equipos. Y los más grandes equipos de Uruguay, que son Peñarol Nacional, dan lástima. Sí, pero también es cierto que antes por ahí los jugadores uruguayos tenían que pasar por el fútbol argentino, como pasaba con los clubes de más chicos de Argentina, que tenían que pasar por Ríos López. No, no, no. Y Uruguay exporta directamente a Europa, me parece. Los Peñarol Nacional de 66, no, no pasaban por la Argentina. Muchos sí, pero porque Argentina siempre fue superior en ese sentido a Uruguay. Era una liderazgo más importante para Europa, más importante, más que Uruguay. ¿Me recuerdo que equipos argentinos no vayan a bajar jugadores uruguayos? Habiendo jugadores buenos, porque se los lleva el Chelsea, se los lleva el Barcelona. Pero que se los lleven no quiere decir que sean buenos para mí. Igual Juan Viero, Valdo. Valverde es uno de los mejores jugadores del mundo hoy en día. Pero otra vez, me vas a nombrar un montón de uruguayos. Pero también te voy a nombrar un montón, que son del montón. ¿Qué tal Uruguay? Vos me decís Valverde, de ahí no salí, otro más nombrame. A mí no me gusta, pero Betancourt está en un nivel altísimo. Te hago una pregunta, para darte cuenta, si es bueno un jugador, juega en cualquier equipo. Por ejemplo, ¿Bentacourt jugaría en el Manchester City? No, entonces no es buen jugador. Es del montón, no malo. Tiene uruguayos buenos, pero no todos. Valverde, no sé si le saca el mejor momento a Modric el puesto. ¿Están jugando en el mismo equipo? Sí, están ahí. Hoy están ahí, en el mejor momento de Modric. Hoy Modric es... Lo que pasa, yo creo que Valverde en la Argentina, creo que para mí hay un montón de jugadores como Valverde quizás. Capaz que no exagero. Bueno, para mí sí, en Uruguay capaz que no hay. Entonces Valverde resalta, cuando vos tenés un jugador mediocre y sale uno más o menos bueno, decís que es un fenómeno. Pero juegan en la selección argentina, ¿a quién sacas, por ejemplo? ¿Sería el puesto de Depol? Hay mucha diferencia con Depol. Ten número uno que me salió de memoria. ¿Y te das cuenta que hay un montón? Son reemplazables. Para mí, no, para mí Valverde es más que Depol. No sé, ¿eh? Valverde. No sé, no sé, te dije. Pues yo está ahí, no hay tanta diferencia. No veo tanta diferencia. Son distintas. Sí, lo que tiene razón él. Y estás jugando en el Madrid. Valverde sería ocho, para mí. Pasa que el fútbol lo fueron cambiando. ¿De cuál es el puesto de Valverde? Ocho, doble cinco. Sí, pero es muy vertical. Ahora empezó a hacer goles. Antes no hacía goles, ahora es un montón de goles. Está claro, igual que vos antes mencionabas todos los jugadores que tiene Uruguay, están todos afuera. Ves la Liga Uruguaya, quiero tener un dato estadístico que creo que en este caso sí grafico un poco la realidad del fútbol uruguayo. Peñarol está jugando la Sudamericana este año. Está en el grupo F, que está Defensa y Justicia, Millonarios de Colombia y América Mineiro de Brasil. Ya jugaron cinco partidos cada uno. ¿Saben cuántos puntos tiene Peñarol? Último. Cero puntos. Por eso, lo demuestra Peñarol. No, bueno, pero para Nacional en este caso hizo una buena fase de grupo, por ejemplo. Pero es un grupo jodido. Peñarol llegó hace muy poco, si mal no recuerdo, la de la pandemia o la anterior, a semifinal, que pierde contra Paranaense. Igual no viste jugar en América, a eso voy yo. Porque siempre vamos a ver resultados. Ahí voy un poco con vos, que no es solamente resultado, porque capaz que, como dice él, no juega tan bien, pero llega después. Claro, llega. O podría haber llegado. Pero acá ni siquiera llegan. O sea, Nacional en la sombra, ponele el santo del 2011 en la final. Yo creo que el argentino tampoco es de gran nivel en la actualidad. Pero ¿cuántos equipos tenemos mucho más competitivos? Te lo hago más fácil. ¿Quién es más grande, Peñarol o Defensa y Justicia? Peñarol. Pensá bien, no hay ninguna duda. Sí, sí, vos lo veo. ¿Y quién es más grande si lo ves jugar hoy? Tenés un pibe de 8 años y te dice que Defensa y Justicia subió a Peñarol. Defensa y Justicia, sí. Defensa y Justicia. No hablo de River, de Boca. Estoy hablando de Defensa y Justicia. Peñarol bajó mucho y me lo van a saber los uruguayos que lo vieron. No hablo de River, de Boca.